Bien, bien, dale, dale, por ahí, dale, a vos. ¡Arriba! ¡Arián, ayuda! Correme la camiseta, dale, enano. Gracias. ¡Atrás! ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! Bien, 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 bien. Atrás, atrás, no, cara. Leo, ¿a dónde va, Leo? Está, está, está. ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! ¡Arián, vamos! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Arián, bien! ¡Arián, negro! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Lucha, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, Leo! ¡Bien, dale! ¡Vamos, Kimi! ¡Dale, dale, dale, Ari! ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! ¡Vamos, Leo! ¡Dale a vos! 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 ¡Gracias!